Muy bien, seguimos aquí en Estes Guerra. Aquí están los equipos, por el equipo rojo está Sabrina, Tania y el símbolo. Y por el equipo verde tenemos a Paulo, Gaby y Ángel. Muy bien, podemos ver los hermosos trajes que tienen. Se ven re lindos. Re lindas. Soy una quinceañera total. Bueno, hay una quinceañera que está un poco más desarrollada que el resto. Muy desarrollada, sí. Bueno. Es la pubertad. La adolescencia, a uno los agarra de una manera, a otros de otra. Ella la agarró desarrollando abruptamente esa parte de su cuerpo y se respetan, no hay ningún problema. Matías ya, para eso es un puberto precoz. Este es el trofeo que uno de ustedes seis se va a llevar. Si es que llega a ser el último guerrero de Esto es Guerra. Ponerle muchas ganas, mucha fuerza. Y el juego que viene precisamente tiene mucho que ver con los trajes que tienen puestos ahora. Se llama Quinceañeros. En Quinceañeros, los miembros de cada equipo deberán cruzar el mayor número de pasteles de un extremo al otro de una red muy inestable. El equipo que logre cruzar más pasteles en un tiempo determinado será el ganador. ¡Perfecto! El juego está muy divertido, pero como han visto, se juega por parejas. Antes de decir las parejas, ustedes tienen un beneficio porque ganaron el primer juego en equipo. Por lo tanto, el equipo verde podrá llevar solamente su primer competidor, podrá llevar dos pasteles en la primera vuelta. Vamos a ganar. Ya tenemos el beneficio, tío. Ahora sí, Ramón, por favor, nombra a las parejas que van a ir a este Quinceañero. Vamos a iniciar con Sabrina y Ángel. ¡Perfecto! Bueno, me toca con Ángel, que es el verdadero quinceañero. Vamos a ver si él puede con una mujer como yo. Por favor, Sabrina, a posición. Por favor, Ángel, también a posición. Sabrina, me voy a atragantar de pastel de tres leches. Sabrina y Ángel, ¿están listos? ¡Sí! ¡Perfecto! Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Público está listo! ¡Sí! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí está. Ángel puede llevar dos pasteles. Está medio complicado esto, ¿eh? Pero mira, Sabrina. ¡Oh! Sí, por eso, pero... Bueno, por lo menos no he soltado los pasteles. Pero bien, Sabrina. Mira, llegó rápido. ¡Venga, un pastel! ¡Vamos por más! ¡Venga! ¡Vamos, Sabrina! El pobre Ángel no tiene nada de equilibrio. ¡Vamos, Sabrina! ¡Cuidado que te pisa Ángel! ¡Bien, Ángel! Entrega de dos pasteles. ¡Vamos por más! ¡Vamos, Sabrina! ¡Uno, tú no! ¡Uno más! ¡Uno, solo uno! ¡Vamos! ¡Está rico este pastel! ¡Vamos, quinceañera! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se fue de cara! ¡Sigue, sigue! ¡No puede! ¡Vamos! Aquí va un pastel más. ¡Muy bien! Yo lo vi que me empezó mal. Yo también pensé que no lo hacía. ¡Míralo, míralo! ¡Ay! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡Y la otra le tiró un pastelazo! ¡Oye, no! ¡Ay, Sabrina! ¡Qué bonito te queda ese pastel! ¡Venga, otro pastel! ¡Venga, trae el pastel! ¡Sabrina! ¡Sabrina, haz algo bueno! ¡Ay, no me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Vamos! ¡Ya lleva! ¡No! Mira, Ángel ya agarró el truco. Ella solamente ha tenido un solo pastelito. ¡Vamos, vamos, Sabrina! Yo creo que el peso de su personalidad no le... ¡Oh! ¡La guerra empiezo! ¡Sí, no! ¡Mírala! ¡No! De verdad que ahora sí estoy rebotando. Sabrina, el pastel es para llevarlo, no para esparcirlo en tu cuerpo. ¡Vamos! ¡No, es para comerse el pelo! ¡Oh, yeah! ¡Pero no es para tirárselo al otro, Sabrina! ¡Lleva el pastel, Sabrina! Dormidita, Sabrinita. ¡Ay, me dejaste más fácil! ¡20 segundos! Matías, ella entendió mal las reglas del juego. Ay, ya no me gusta este juego. Quiero jugar otro. ¡10 segundos! ¿Por qué te rindes, Sabrina? ¡Vamos! ¡Llévalo, llévalo! ¡Oye, no! ¡Ay, oye, qué maldadosa! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ay, estuvo bien difícil! No llevé muchos pasteles, pero le perdí el equilibrio todo el tiempo. Espero que mi equipo me pueda ayudar. Ahora es el turno de Símbolo y Paulo. ¡Que bajen! Paulo, échale ganas. ¿Estás listo, Símbolo? ¡Pablo! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Ramán! ¿Listo? ¡Listo! ¡Público está listo! ¡Sí! ¡3, 2, 1! ¡Esto es bien! ¡Ay, se cayó, se cayó, se cayó, Pablo! Mira, 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 mira. Paulo va. El símbolo va. No, el símbolo va muy lento. Perdón, pero va lento. No, mira, ya les ha comentado. ¡Eh, lo empujó, lo empujó! ¡Le empujó a Sucio! Sí, lo empujó un poco, pero no fue a propósito. ¡Paulo! ¡Llegó Paulo! ¡Míralo, míralo, Paulo! ¡Dónde, con las tines! ¡Ay, me encanta! ¡Mira también el símbolo! Ahí está, ahí está. ¡Qué barba! ¡Oh! Dejar ese pastel ahí era lo máximo. A ver, te quiero ver. ¡No, Pablo, ahí estás! Aquí está mi pastel. ¡Vamos, símbolo! ¡Oye, oye, oye! ¡No lo deja avanzar! ¡Eso es una buena estrategia! O sea, poder empujar al contraincante es una buena estrategia. Cada uno usa su estrategia como pueda. Como pueda, claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo tiende al frente. ¡Mira! Pero van muy iguales. Yo siento que van muy iguales. ¡Mira! ¡Ay! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! Queda muy poco tiempo. Tengo que dobletear el pastel que tiré. Parece fútbol americano esto. Pablo se la está rifando toda. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, lo pateó! ¡Uy, ese símbolo se parece a un ninja allá ahí! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Luchadores! ¡Él es luchador! ¡Son los luchadores! ¡Vamos, símbolo! ¡Pero el pobre Pablo no sabe! Pero Pablo parece que quiere tomar clases particulares. Símbolo se está aprovechando de algo que él ya sabe. ¡Míralo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Se lo he borrado en la cara! ¡Dola! ¡Le cayó en la cara, Pablo! ¡Él es un tipo pesado que me complica mucho mi juego! ¡20 segundos! ¡Vamos, símbolo! ¡20 segundos! ¡Ahí está el otro! ¡Llévatelo! ¡Oye, qué difícil! Mira, su estrategia es evitar que pase el otro. ¡10 segundos! Tengo que apresurarme. Me queda poco tiempo. ¡10 segundos, símbolo! ¡Pablo lo dejó pasar! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Bien! ¡Un aplauso para los dos! ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! No sé, estuvo muy cerrado. Él llevó muy bien sus pasteles. Cualquiera de los dos pudo haber ganado. Está muy reñida la cosa por lo que veo. Y es el turno de las quinceañeras. ¡Qué lindas! ¡Ay, que vengan a bailar! ¡Vengan a bailar, por favor! ¡Seguimos en esta esguerra! Es el turno de Tania y Gaby. Pero antes quiero decirle algo al público. Público, escuchen. En esta parte del programa ustedes tienen un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el equipo que pierda se va a su casa, no es tan así. Porque ustedes van a poder salvar a uno del equipo perdedor y del equipo ganador. No todos pasan a la final. Ustedes van a eliminar a uno del equipo ganador también. Queremos a los mejores en la final de Esto es Guerra para ser el último guerrero. Y ustedes lo van a determinar así. ¡Cortamos! ¡Tres, dos, uno, esto es Guerra! ¡Ahí van las quinceañeras! ¡Mira! ¡Ay, ellas juegan! ¡Qué bien! ¡Ellas bien lindas! ¡Un pastel, vientos! ¡Vamos por más! El peso de las chicas les conviene. Como son ligeritas, pueden avanzar. ¡Claro, claro! Pero pues... ¡Uy! Pero pues igual, y pueden tener la misma estrategia de empujarse entre ellas. ¡Puedes empujarla, Tania! ¡Aprovecha y empújala! ¡Aprovechen! ¡Empújense! ¡Oh, se fue la cara! ¡Ay, me caí de boca! ¡No, hombre! ¡Bien, Abby, bien! ¡Tú puedes aprovechar y empujar a tu contraencante! ¡No, la pobre, mira! ¡Tania está con hambre! ¡Quítate, Tania! ¡No me estorbes porque yo quiero ganar! ¡Mira, mira, mira! ¡Tania está tan concentrada en recoger su pastel! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Abby! ¡Uy, no! ¡Ya le quedó en nada ese pastel, por Dios! ¡Te empujó, te empujó! ¡Ya no hay pastel! ¡Anda, recoge tu pastel! ¡Anda, recoge! ¡No eres... Estoy enojada. ¡Gaby, conmigo no vas a poder! ¡Ay, se le cayó el pastel, pobre! ¡Ay, se lo tropea! ¡Pero ahí lleva medio pastel, pero lo lleva! ¡Queda un minuto, queda un minuto! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! ¡Se te escapó, se te escapó, Gaby! ¡Se te escapó, Gaby! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar, Tania! ¡Empújala! ¡Bien, bien, Gaby, bien! ¡Oh, tres pasteles! ¡Venga, Gaby, venga, venga! ¡Tania es muy buena! ¡Sí, sí, sí, es muy buena! Quiero que si yo tengo otra hija, le voy a poner Tania. ¡Vamos, Gaby! ¡Un tributo, no! ¡Tres pasteles! ¡Yu! ¡Mírala, Gaby, cómo gatea! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, se le cayó a Gaby! ¡Vamos, Gaby, recoge tu pastel! ¡20 segundos! ¡Ay, la empujó! ¡La empujó! ¡La empujó! ¡Ay, Gaby! ¡No me empujes! ¡Mira! ¡De verdad, qué malas! ¡Qué malas! ¡10 segundos! ¡10 segundos, Gaby! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Ahí va, Gaby! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Y al último segundo, Gaby pudo colocar la última torta. ¡Que bajen, por favor, todos los competidores para ver los resultados! Estuvo bien difícil, Gaby es una tramposa. Pero bueno, vamos a ver. ¡Muy, pero muy divertido el juego! Por favor, Ramón, ahora sí, dinos, ¿qué equipo es el equipo que pasa a la final de Esto es Guerra? ¿Y qué equipo deja la competencia? El equipo rojo logró cruzar... ¡10 pasteles! Solamente 10, le contaron bien. Y el equipo verde... ¡Cruzó! ¡15 pasteles! ¡15 pasteles! Por lo tanto, el equipo verde pasa a la gran final de Esto es Guerra. Bien, equipo, bien. Valió la pena quedarse así todo pastelado. Como dije, el público jugaba un papel muy importante. Ha decidido salvar a uno del equipo que perdió, del equipo rojo. Una oportunidad más. Una oportunidad más que Sabrina ya no puede tener, porque Sabrina ya fue salvada en una ocasión por el público. ¿Por qué no me pueden salvar de nuevo? El público quiere que me salven. Entre Tania y el símbolo, el público ha decidido que pasa a la final de Esto es Guerra. Pasé más pasteles que mis compañeros. Ayúdenme, creo que tengo que pasar a la final. ¡El símbolo! ¡Muy bien! ¡Pasa a la gran final! El símbolo ha demostrado que es un luchador y el público ha querido premiar esa lucha, ese esfuerzo, llevándolo a la gran final de Esto es Guerra. Gracias por salvarme, público. Voy a la final y es por ustedes. Bueno, como ya saben, Equipo Verde no todo es felicidad, porque el público decidió eliminar a uno de ustedes. ¿Cómo que van a eliminar a uno de nosotros? Ojalá y no sea yo, porque he dado todo. Y ese eliminado es... Ángel. Ángel deja la competencia. El público no lo ha querido premiar pasando a la final.